¿Por qué vas a cuidar lo más? Y todo el espíritu no se puede olvidar Y no sé dónde es la canción que te quiero dedicar ¿Por qué vas a cuidar lo más? ¿Por qué vas a cuidar lo más? Pero vamos a ver Y para que este mundo no se quines también